Kelson nos dice Santo, que me dicen que en Veracruz manejan otra moneda llamado Tumin, así es, es una nota que también nos trajo Yoda y algunos otros santuaristas la han publicado de otros medios, hay un pueblo en Veracruz que de hecho la Secretaría de Hacienda los trae en jaque y los quiere incluso meter a la cárcel, porque para prevenir que con esta manera tan estúpida de manejar los precios en este país a lo imbécil y sin proteger en absoluto a la población, nada más protegiendo a las grandes empresas, ellos decidieron además de manejar los pesos, manejar los Tumin, que me parece, no me acuerdo qué lengua, creo que Totonaca, no recuerdo, Tumin quiere decir dinero, entonces por ejemplo, pues no es dinero como tal y por eso no están violando ninguna ley, porque es una especie como de boletitos, de trueque, algo así, si a los del Tumin, si a estos pues indígenas y este pueblo así como Cherán, que decide autogobernarse en función de agregar una moneda además del peso, si a ellos los multan, quiere decir que todas las quermeses en México también deben de ser multadas, porque lo único que están haciendo es imprimir estos boletitos como de quermés, que ellos mismos aceptan como trueque, si compras tal cosa son tantos pesos y tantos Tumin, o sea, entre las dos cosas, y con eso evitan la inflación estúpida impuesta por el Banco Central y es la neta, es la neta y es gente muy inteligente, es gente autogobernable, así como en Chiapas ya se autogobiernan varios municipios, en Michoacán ya se autogobierna Cherán, y ahora se autorregula la moneda en este municipio, mis respetos, mis respetos, eso es gente fregona. Dice Merlin Salazar, Linux está mejorando su interfaz más gráfico y mucho más fácil para los usuarios, pues habré de buscar, porque insisto, estoy muy bruto y me... No sé, me desespero ya mucho para cambiar, pero todo lo que sea mejor que Windows, que sigue siendo un mugrero, nunca ha sido bueno. Bueno, dice Cuau, bueno, está platicando con Miguel Dark, dice Diego, los están usando los Tumin como vales, no como dinero exactamente, es como los boletitos del turista, como los boletitos de una quermés, tú en una quermés no pagas con dinero, tradicionalmente, vas a una cajita, te cambian dinero por Tumins, entonces podríamos llamarlos por los boletitos de la quermés, y con eso compras, digo, hasta en las ferias, yo recuerdo que en esta cosa, la feria de Guadalupe allá en Nuevo León, que ya hubo balazos también, bueno, pues son de estos boletitos, entonces, ¿que eso también va a ser ilegal? Dice Draco, ¿para qué sirve la inflación? Es una excelente pregunta, mira, a nivel macroeconómico, una de las explicaciones más sencillas de, más que para qué sirve, por qué existe la inflación, una de las razones, insisto, es cuando hay un excedente de papel moneda, cuando hay más dinero en circulación, que activos verdaderamente que lo respalden, y además, con el sistema financiero absurdo que crea crédito de la nada, las cosas empiezan a valer más, es una explicación medio boba, pero sí, generalmente obedece a esta regla, entre más circulante haya, más inflación hay, ahora, otra forma de crear la inflación automáticamente, subiendo los precios de los energéticos, como Calderón le encanta hacer con sus gasolinos, es otra excelente manera de crear inflación, básicamente es eso, cuando no coincide la cantidad de dinero líquido con lo que debería de estarse circulando, bueno, es que lo de debería es muy ambiguo, cuando hay más dinero circulando entre la gente, que lo que debería ser para hacer una economía sana, hay inflación, cuando se depende estúpidamente de las exportaciones, cuando se pretende hacer un país ridículamente manufacturero, porque no somos competitivos ya como país manufacturero, con prácticamente ninguno de los verdaderos grandes países manufactureros, hay inflación, ¿por qué? porque además les encanta devaluar la moneda para ser más competitivos, y a que nosotros nos lleve la fregada, ahí está Alejandro, literalmente, inflación, pérdida de poder adquisitivo, no es que las cosas valgan más, es que el dinero vale menos, así es, bueno, es que también hay una ambigüedad sobre la definición de dinero, pero sí, tienes toda la razón, dice Don Diego, una pregunta medio muy pendeja, dice, ¿qué hubiese, qué si hubiese ganado el Dr. Simi? Puta, jamás me hubiera pasado por la cabeza tal pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado el Dr. Simi? Una, a lo mejor lo hubieran matado, para dejar gobernar, otra, seguramente hubiera hecho un mejor papel que Calderón, eso no me queda ninguna duda, cualquier antropoide con menos de dos dedos, puede hacer mejor trabajo de lo que este retrasado mental ha hecho en cinco años y cacho, yo no sé qué hubiera hecho en general con el país, pero, sí, perdón, está muy largo el cabello, yo debería cortarlo, vean nomás, se sale por aquí, qué raro, bueno, dice Diego, tendrías un gobierno lo mismo, pero más caro, en una vez sería más barato, miren, el señor a pesar de todo es un empresario, desgraciadamente también ya tuvimos un empresario como Fox, que no supo hacer las cosas, yo, pues de alguna manera por eso voté por él, porque me imaginaba que manejar el país como una empresa, y además que manejó Coca-Cola muy eficientemente, Coca-Cola se empezó a ir a pique, bueno, no a pique, empezó a dejar de crecer a pasos agigantados cuando salió Fox, de manera que, pues era una buena esperanza, pero ya viendo que Fox no pudo, pues el Dr. Simi también dudo mucho que hubiera podido, pero sin embargo, valga la redundancia, si estoy seguro que hubiera hecho mejor trabajo que este animal, no, no me queda ninguna duda, dice Amaranta, ¿por qué es derecho, ¿por qué es derecho constitucional? no, ¿por qué es derecho constitucional de los pueblos indígenas? artículo segundo, inciso, a, mira, entonces no pueden decirles nada por usos y costumbres, maldita hacienda que quiere ir a fastidiar, dice Ichiyo no cana, yo creo que cualquiera hubiera hecho algo mejor, sí, totalmente, no es nada más, es que estaríamos mejor con López Obrador, es que hubiéramos estado mejor con el tío Gamboín, después de muerto, absolutamente cualquier persona, hay que, veamos un poco la preparación de Calderón, antes de haber sido el presidente de Del Aiga, ha sido como haya sido, ninguna, ninguna, ser un traidor, como dan las mismas cartas del señor Castillo Peraza, quien fue quien lo trajo al pan, haber sido unos meses secretario de gobierno, haber desviado miles de millones de pesos para su familia, y la familia de Mourinho en Pemex, y ya, seis meses de secretario de Estado, en serio que hasta Cordero, yo creo que hubiera hecho un mejor trabajo, y Cordero, digo, ya sabemos que ese señor es un fuerte candidato para pedir una beca del Teletones, híjole, no, no padece de sus facultades mentales, no cuenta con dichas facultades, dice Miguel Dark, el fraude de 2006 costó la vida a 50 mil personas, de hecho, pues calculamos que más de 100 mil, pero efectivamente, en eso nos salió ser unos holgazanes, en más de 100 mil muertos, dice, gitano sin patria, por eso inviertan en onzas de oro y plata, si con una, hoy compras mil naranjas, mañana también, no, y lo más padre es que mañana probablemente compres mil dos naranjas, y pasado mañana mil seis naranjas, hay que recordar que fue el estúpido, de, ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre de pila del idiota este, el presidente Echeverría, que desargentinó las, las reservas mexicanas, nuestras reservas estaban en plata, nuestras reservas no podían caerse, como se cayeron con López Portillo, como se cayeron con Salinas, perdón, con Cedillo, como se cayeron con Miguel de la Madrid, no podía haber habido estos espantosos, no, porque bueno, la pérdida del poder adquisitivo, no es nada más la inflación, es, cuando hay una devaluación, se pierde también mucho el poder adquisitivo, y, con nuestras, divisas, bueno, perdón, con nuestras reservas en plata, la posibilidad de una devaluación, era increíblemente menor, pero este estúpido, se dejó, embaucar o comprar, como ustedes lo quieran ver, por Estados Unidos, y todas nuestras reservas, reservas de plata, se convirtieron en dólares, ¿para qué? para que terminando su administración, nuestras reservas, se hicieran polvo, nada, nada, dice, hijo de galla santo, ¿qué día va a quedar para hablar de anime y games? a ver si el sábado, ¿no? ya sería justo, el sábado a las ocho y media, no, pero tendría que ser ya en la nochecita, acá rico, se oyó bien, gacho, eso, dice, antes vendían costales de 50 naranjas por 5 pesos, sí, 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 es increíble, bueno, yo me acuerdo, en la primaria, una dona, costaba 500 pesos, estamos hablando que, son, bueno, obviamente de los viejos pesos, pues son 50 centavos, ustedes dirán, donas de 50, y unos donones, unos, me acuerdo también, estaba yo más o menos que, no me acuerdo en qué año de primaria, los molletes, te salían en 250 pesos, 25 centavos actuales, unos señores molletes también, que era lo más caro que te podías comprar, no, lo más caro que te podías comprar, eran unos, como guaraches, que vendían en la cooperativa, y sí, estaban como en 750 pesos, que era lo más caro, las maquinitas, por ejemplo, eran de 100 pesos, de 10 centavos actuales, y ahorita te salen, que, en el equivalente de 10 mil pesos, de aquel entonces, dice, no soy trío, las combis costaban 7 centavos, sí, sí, bueno, no vaya, es que, tienes absolutamente toda la razón, así es, Cruz Pérez, dice, yo me acuerdo cuando el tanque de gas, costaba 20 pesos, yo tenía, una camioneta, Fermón, grandísima, es un carrazo, precioso, Ford, que, lo llenabas con 4, con 40 mil pesos, o sea, 40 pesos de los de ahora, 40 pesos, para llenar el tanque, de 40 y tantos litros, cuando llegué yo a Monterrey, estamos hablando del año, no, 1995, yo, en el, en el camión, me gastaba, precisamente, en el, en 95, me gastaba 30 centavos, ¿por qué? porque costaba 50, no, costaba con 40 centavos, y con la credencial de estudiante, me salía todavía más barato, un año después, me lo subieron a 70, que se me hacía ya muchísimo, ahorita, con el camionazo, que, finalmente, creo que se echaron, para atrás, ya no, ya no se hizo el camionazo, lo estaban subiendo a 13, 15 pesos, equivalente a 13 mil, 15 mil pesos, no, una locura, una locura, dice Diego, tal vez, te ves recura con tu greña, parecen cejas más largas, algo así, sí, verdad, y luego se hicieron para los lados, está bien raro, bueno, si no, no veo, recuerdo que cuando me compraba dulces, era a manos llenas, por un peso, a mí, fíjate que ya casi, bueno, es que yo nunca compré dulces, yo creo que a lo mejor, sí me tocó esos tiempos, pero nunca compré dulces, pero efectivamente, con un peso, antes se podía hacer maravillas, fueron muchos años, que el dólar, costó, 12 pesos, con 50 centavos, centavos, de los viejos pesos, y fueron muchos años, ah, pero Echeverría, se le ocurrió dolarizarnos, quitar las reservas de plata, y adiós, poder adquisitivo, se acabó, se acabó, dice Miguel, no se vayan tan lejos, en el 2006, todo era más barato, ¿sí? La canasta básica, real, los mismos productos, que compraba la canasta básica, en 2006, ya no son, los que oficialmente, están hoy, los cambió, para que no se viera, que subieron tanto, para esconder, la inflación, y este es un estudio, que ni siquiera, tuvimos que ir muy lejos, nosotros mismos, estábamos, teníamos esos datos, y nosotros mismos, veíamos, cómo iban cambiando, y si ustedes hacen, el estimado, de cuánto cuestan, los mismos productos, de la canasta básica, del 2006, si los compraran ahorita, ha subido más del 47%, esa es la inflación real, más del 47%, de idiote, no, es que nada más, fue el 5% por año, no, no, por favor, dice Amaranta, el salario mínimo rendía, un estudiambre, podía sobrevivir con uno, sí, tal cual, completamente cierto, Armasi dice, oye santo, el patrón oro, lo eliminaron los gringos, para hacer una guerrita, por eso el dólar, pues sí, fue cuando estaba todo el rollo, de estar invadiendo, Vietnam, y Camboya, y, sí, sí, fue la estandarización, de, o te, o te deshaces de tus metales preciosos, o te invado, no dudo, que en una de esas a Echeverría, le hayan dicho, o vendes tu plata, o te invado, no lo dudo, honestamente, dice Gaznate, ahora los juegos de Play 3, cuestan mil pesos, mejor en línea, por 40 dólares, o mejor usados, por 250 pesos, que es como yo los compro, digo, no es, no es muy sano, para la industria, pero, me gusta comprar los, más baratos, dice, que el sosanto, no me recomiendas, que regrese a México, si no tienes un trabajo, no, no, y aún así, aunque lo tuvieras, es un estado fallido, en donde, vale la pena, luchar, pero, si no vienes, a sabiendas, de que vas a venir, a luchar, aquí no puedes, estar en paz, yo, respeto mucho, a la gente, que se regresa, a México, pero no les persigo, nada, a los que deciden, no regresar, porque tienen toda la razón, así es, don Salinas, melancólicos recuerdos, en el santuario, volvemos después, de un corte, bueno, no vamos a hacer corte, nos vamos a seguir, ya llevamos media horita, dice, Cruz Pérez, mi abuelo, paterno, fue obrero textil, con su sueldo, compró, compró como 10 terrenos, en los 60, sí, es que en aquellos entonces, cualquier, cualquier persona, que tuviera un empleo, podía comprarse, ahí sí, carro, casa, escuelas particulares, no, porque realmente, nadie le importaban, las escuelas particulares, las escuelas, reconocidas, eran solamente, el poli, la UNAM, las escuelas públicas, dice, Carnalos, pero usados, compras online, no en todos, o sea, sí, pero aún con online, por ejemplo, el Socom 4, lo había yo rentado, para calarlo, porque a mí no me gustan, los shooters, nada más que, con esta porquería, o sea, ya que está de entrada la noche, esta cosa, no es hacerle la publicidad, a Sony, pero es una fregonería, me encanta, es el control este, del move, con el control de movimiento, y yo soy una papa, para los FPS, pero con esta cosa, me divierto mucho, no soy mucho mejor, pero, entonces, lo renté, y como era de los primeros en rentarlo, saqué el online pass, pero aún así, por ejemplo, el Socom, ya usado, me salió como en 450 pesos, y el online pass, si lo hubiera tenido que comprar, está como en 15 dólares, pon tu 200 pesos más, pues sale más barato, que comprar lo nuevo, dice, con todo respeto, este país vale algo, en este momento, Draco, sí, sí, sí vale, que esté fallido, ese es un problema muy fuerte, bueno, es uno de tantos problemas, pero vale, por, porque tenemos, dos elementos, que nos pueden hacer, superpotencias, aunque suene exagerado, pero es cierto, tenemos una cantidad de recursos naturales, que generalmente, se lo quedan, las superpotencias, y no nosotros, y tenemos una cantidad de mexicanos, a lo estúpido, tenemos demasiados mexicanos, eso es un hecho, pero si se, pero se puede, bueno, se escucha muy feo, y me cae muy gordo, el término recurso humano, pero tenemos recursos humanos, tremendos, que bien aplicados, claro que podemos ser una, una economía autosuficiente, si en lugar de estarse, como necios, como imbéciles, empecinados, con que debemos de producirle, con sueldos bajos, para darle los, malditos productos, a otros países, pues por supuesto, que no vamos a explotar, esa gran cantidad de mexicanos, pero si la prioridad, es el mercado autónomo, el mercado doméstico, que aquí es donde se haga el dinero, y aquí es donde se caliente, la economía, pues seríamos otro Japón, y no es tan, pinche difícil, no tiene tanta ciencia, pero si, efectivamente, por algo Estados Unidos, nos tiene en la mira, como bien dice Carnalos, en ese momento, pues si son capaces, hasta de invadirnos, México está siendo saqueado, de manera brutal, México ha sido saqueado, siempre de manera brutal, dice Raguna, santo, los recursos humanos, los deben quitar, por eso el holocausto mexicano, a lo mejor, esa es la teoría de Calderón, y por eso mata a tanta gente, dice Diego, ya fuimos potencia, lo tenemos todo, sí, 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 así es, en algún momento, pudimos ser potencia mundial, y miren, insisto, el neoliberalismo, no está enteramente mal, el problema, es no invertir, no, no usar el neoliberalismo, enfocado, hacia, adentro, en lugar de hacia afuera, un neoliberalismo, hacia adentro, haciendo, una, un, un sistema financiero, competitivo, hacia el consumo doméstico, claro que funciona, pero bueno, ahí está Japón, chingado, los nogales, dice, es verdad que en Venezuela, llenan su tanque de gasolina, con un dólar, lo sostiene Fernández de Noroña, pues digo, si lo dice él, yo le creo, no lo dudo, hay un cartón, que publica, Notiver, el día de ayer, que dice, acaban de encontrar, un nuevo yacimiento, en Veracruz, y dice, el gasolinero, uy, seguro con eso, nos van a subir más, la gasolina, pues si, esa es la estupidez, somos país productor de petróleo, y este estúpido, quiere que paguemos, lo que pagan los países, que no son productores de petróleo, un estúpido, dice, Kelso, yo le escribo a ustedes, y a López, y pienso que viene un cambio, yo lo espero, y es bien difícil creerlo, pero los datos apuntan hacia allá, y eso es muy esperanzador, dice, no soy tro, los chinos nos copiaron, lo de la economía mixta, sí, pero ellos lo hicieron bien, tienes toda la razón, nada más que ellos, sí lo supieron hacer, lo que aquí se trató de hacer, en los 70's, y falló miserablemente, allá lo hicieron bien, y nos comieron, ¿por qué? porque tú no puedes tener, una economía mixta, sin atender primero, a tu población, y eso es lo primero, que hace China, en China tienes todo, lo que necesites, pocos lujos, eso es un hecho, pero tragas, tienes donde vivir, tienes educación, aquí ni eso, aquí te mueres de hambre, literalmente, esa es buena frase, el cambio es hoy, mañana y siempre, pues sí, por eso estamos aquí, desde el día,